San Albino de Engues, atraído por la vida de los monjes, entró en el monasterio de una pequeña aldea bretona, del que se convirtió en abad en el año 504. Durante 25 años guió la abadía de manera ejemplar, ganándose la admiración de los fieles que en el 529 lo eligieron. Por aclamación popular y a pesar de su resistencia, obispo de Engues fue un pastor atento al cuidado de las almas y denunció de manera especial los matrimonios incestuosos. La tradición relata que Albino hizo de todo para ayudar a las personas en dificultad, por ejemplo liberando a los prisioneros tomados como rehenes por los piratas, o expulsando a los demonios y visitaba con frecuencias a los encarcelados. Murió en 550 en olor de santidad, es patrono de panaderos pasteleros, invocado contra los ataques de los piratas. San Albino ruega por nosotros.